20, 38 minutos. Mariana Gené y Gabriel Bomaro son los autores del sueño intacto de la derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Editora de Siglo XXI, un libro de recomendada lectura y estamos en contacto con Gabriel Bomaro, doctor en sociología, investigador del CONICETI, profesor de la Escuela de IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, autor de Mundo Pro, una forma en la que nosotros, muchos periodistas, pudimos poder empezar a entender en 2015 ese fenómeno amarillo. Y hoy de alguna forma vuelve a hablar de lo mismo, pero con mucha más información, con un nuevo foco, que es este nuevo momento, esta posibilidad de tener el sueño intacto. Gabriel Bomaro Farach, Gabriel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar en contacto con nosotros. Un placer. El sueño intacto de la derecha, centro derecha, cuando vi tu libro, más allá de los distintos reportajes que fueron dando con Mariana Gené y que los seguí, los devoré con mucha atención, esta posibilidad de reinventarse, de seguir vivo, que tiene el acento derecha y de manera especial, todo lo que es el PRO junto por el cambio. ¿Estaba en tu visión, en tu radar en 2019? Bueno, mirá, depende de qué lado miremos de ese año 2019. Si uno miraba cómo se iba el gobierno de Macri en términos de resultados económicos y resultados sociales, como decía, se va con un saldo muy negativo, se va con una popularidad muy baja para sectores en los que había quizás ilusionado en 2015 y que se fueron defraudados hacia otras opciones en el 19. Bueno, si uno mira que enfrente había un peronismo reunificado, una coalición frente de todos que parecía juntar las partes de lo que fue el peronismo, más otros sectores, movimientos, sindicatos, pequeños grupos políticos, uno decía, bueno, encima de que tuvo una performance no positiva en términos económicos sociales, enfrente tiene una coalición que se rearma y que tiene posibilidades de persistencia en el tiempo. Pero si uno mira ese 40% con el que termina Macri, a pesar de esa performance económico-social tan mediocre, con un ciclo de movilización de su base electoral, con la idea que planteamos en el libro que se inventa o se descubre ese pueblo macrista que hasta entonces no existía, uno dice, bueno, quizás eso daba cuenta de la resiliencia que tenía ese electorado y de que por fin había un electorado de centro-derecha amplio dispuesto a votar por sus candidatos a pesar de que no le fuera bien en el gobierno. Y si uno mira años más tarde una coalición peronista con muchos problemas en su gobierno, también con una persona bastante mala en todos los planos, entonces, bueno, entiende por qué ese sueño tiene buenas razones para estar intacto, ¿no? En el libro, con Marina Gené, una de las cosas que vos vas describiendo o van contando es, o por lo menos voy leyendo y tal vez vos corregime si no es así, porque al fin y al cabo también uno lo que aplica es lo que va interpretando de lo que va leyendo, un libro tan sabroso, tan abundante, con mucha información, con mucha data, que es casi la búsqueda de privilegiar fundamentalmente un núcleo duro donde lo que se impone es los espacios fundadores y una cabeza como la de Mauricio Macri que termina digitando y armando quienes van a ser los candidatos. Y esto queda muy claro en el capítulo cuando discuten con la Unión Cívica Radical la alianza y fundamentalmente Macri lo que sale a decir es que es una alianza electoral y no le da la vicepresidencia del partido, etcétera, etcétera. Hoy, en medio de ya de cara a las próximas elecciones, nos encontramos que uno de los fundadores del partido es precandidato, Horacio Rodríguez Larreta. Y el otro precandidato fuerte es alguien que no está instalado como un prefundador, pero parece tener el guiño o por lo menos el aval del principal líder, el principal referente de este mundo pro que es Mauricio Macri, me refiero a Patricia Burrich. ¿Qué pasó en el medio para que esta búsqueda de pureza que tuvo en algún momento de lo que se formaron, hoy ya no sea lo mismo? Digo, se reveló Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta no es Macri, ¿qué lecturas es? Bueno, básicamente lo que nosotros contamos en el libro es cómo el PRO está viviendo en los últimos cuatro años una crisis muy común en los partidos, sobre todo casi todos los partidos suelen crearse en torno a una figura, sobre todo en Argentina y en los países de América Latina. Entonces, esta idea de partidos fundados por un líder que casi diseña partido a su medida, y en el caso del PRO era claro que era un partido muy centralizado en la figura de Macri y sus colaboradores, eran los que tomaban decisiones, como bien vos decías. El PRO empieza por la derrota electoral de Macri, porque empiezan a discutir su rol como líder y como tomador indiscutido de las decisiones, lo discuten tanto internamente dentro del PRO como los socios de la coalición. En ese contexto empieza una mutación del partido hacia lo que no sabemos bien que va a ser todavía, que es los desafíos a ese líder y la lucha por la sucesión, por ver quién logra controlar el partido o cómo se reconfigura en todo caso el poder interno después de esa etapa formativa, digamos, tan exitosa que desemboca en la presidencia de Macri. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora, que tiene, además, dos ingredientes fundamentales. Uno primero es que tiene, digamos, una lucha que se expresa en términos bastante ideológicos, programáticos, quizás más en lo táctico que en lo estratégico, o sea, más en el cómo que en el hacia dónde ir, quiero decir, es que le dicen hay que reconstruir una alianza amplia y desde el centro hacia la derecha, y quienes dicen no, hay que volcarse en un discurso más ideológico, más duro, para garantizar, digamos, la base y el núcleo electoral propio, y eso es lo que expresan en parte Larreta y Bullrich, que son dos lecturas de por qué le fue mal al gobierno de Macri, quienes dicen que fue demasiado lento, que fue demasiado consensualista, o quienes dicen faltó política, faltó construcción, faltó consenso. Y el segundo elemento clave es que Macri sigue por ahí, no es que es un líder que está en el exilio, o que falleció, o que está enfermo, o que está fuera de la política. Es un líder que sigue rondando, que ya no es más indiscutido, pero que sigue metiendo la cola, sigue funcionando, en todo caso, como árbitro de algunas diputas. Entonces, en ese contexto tan complejo, es que podemos entender esto que vos estás planteando. Como lector de la política, como sociólogo que sos, como alguien interesado en el día a día de la política y de lo político, la decisión de Rodríguez Larreta de enfrentar al líder de la manada, ¿tiene algún paralelismo con lo que en algún momento hizo Néstor Kirchner con Eduardo Dualde cuando lo dejó afuera de su gobierno, más allá de ese veintitanto por ciento con el que llegó a ser presidente de la Nación? Digo, hoy, antes ya de ser, ¿o está todo abierto todavía en la relación entre Horacio Rey Larreta y Mauricio Macri? Yo lo que te diría es, hasta ahora, hasta ahora, el PRO es un partido mucho más joven que el peronismo, lo cual es más difícil dar una mirada taxativa respecto de lo que vos preguntás, pero hasta ahora, el diseño de poder del PRO es un diseño bastante parecido al que tuvo el peronismo y tiene, con la idea de que es un partido muy personalista, muy informal, no tiene mecanismos de toma de decisiones como tiene, por ejemplo, el radicalismo, que están muy normativizados, muy ritualizados. Con protocolo, casi. Exactamente, y con, digamos, un gran poder de decisión de ese líder, o sea, es informal, es centralizado y es muy de arriba hacia abajo, ¿no? Esas, esas, esas cosas que comparte con el peronismo, ahora, no sabemos, entonces, en ese contexto, es entendible que los desafiantes del líder tengan que ir por todo, digamos, tengan que intentar imponerse a ese líder para poder, por así decirlo, asomar la cabeza, como se dice coloquialmente. Ahora, al mismo tiempo, no sabemos si el partido va hacia un nuevo liderazgo único que reemplace a Macri, o si el partido va hacia una lógica más colegiada, eso no queda tan claro, y tampoco es tan fácil ahora decir qué va a pasar, porque bueno, pues si bueno, es claro que el, que una realidad muy diferente va a ser si el partido conserva o no la ciudad de Buenos Aires, si el partido conserva o no, digamos, gana o no las elecciones y pone no un presidente, un presidente tiene mucho ascendente sobre la vida interna del partido, como la presidenta, hay mucha agua por correr aún para saber cuál va a ser el futuro inmediato, en todo caso, del PRO. En el título que reseña el libro que escribieron con María Génez, El sueño intacto de la centro-derecha, Javier Milley, ¿está dentro de esto o Javier Milley no es centro-derecha? Y Javier Milley es como la mosca que sobrevuela molestando a todos los comensales, ¿no? Claramente, Javier Milley expresa una posición más de extrema-derecha en un montón de aspectos en los culturales, en lo económico, que coincide con los costados más duros del PRO, que coincide muchas cosas con Macri, más cosas con Bullrich, pero que, yo diría dos cosas, una expresa la gran vitalidad de la derecha en la actualidad, que tiene una variedad de opciones mucho más grande que en el pasado y todas opciones atractivas para una parte del electorado, digo, uno puede pensar que Milley, si uno piensa, siempre hubo en Argentina una derecha dura, una derecha extrema, promilitar, en algunos momentos, eclesial, nacionalista, hubo muchas variedades de esas derechas duras, pero siempre era una derecha de nicho, de pequeños espacios, Milley hoy, su crecimiento da cuenta de que, por supuesto, que no está hecho solamente de una cuestión ideológica para nada, pero genera un gran problema y una gran incomodidad para esta coalición que uno puede decir, bueno, por fin tiene en Argentina una coalición de centro-derecha que era lo que muchos polítorgos decían que le faltaba al sistema político, por fin tiene una expresión ideológica o programática para estos sectores, pero sus dificultades en el gobierno, sus dificultades internas y un país que tiene ya muchos años de crisis y de frustración en un contexto internacional también favorable para esas ideas, dejó la puerta abierta para que creciera una extrema derecha que, insisto, tironea, tensiona al Provencio interna y que sin duda está jugando en la relación entre Larreta y Bullrich y Macri y en cuál es el discurso que mejor calibra con el presente. En las conclusiones del libro, me voy a tomar el atrevimiento de dar el primer tramo, vos decís, dicen con Mariana Gené, en un texto ya clásico de las ciencias sociales argentinas, Juan Carlos Portantiero acuñó la categoría de empate hegemónico para referirse al fenómeno por el cual los principales actores sociales y políticos del país habían sido durante décadas capaces de vetar los proyectos de los otros pero no habían tenido los recursos para imponer de modo perdurable los propios. Si el gobierno de Alberto Fernández termina como no quiere que termine la coalición del Frente Grande, termina con una gran crisis juntos por el cambio ¿tiene campo propicio como para poder empezar a desentrañar y a tener la posibilidad de romper este empate hegemónico? ¿Qué lectura tenés? Mirá, me cuesta hablar con escenarios futuros hipotéticos y más con un escenario digamos soy poco catastrofista en mi mirada sobre la situación argentina en general lo cierto es que para no eludir digamos tu pregunta diría dos cosas una primera es que digamos si miramos la historia reciente del país en el momento en que hubo más consensos para hacer digamos reformas neoliberales o promercado como las que querramos llamar que fue en los años 90 fue después de una gran crisis una gran crisis sin duda ayuda a que esas ideas que generan muchos costos en términos económicos y sobre todo sociales sean más aceptables para buena parte de la población y del electorado al mismo tiempo esa misma historia reciente te muestra que la historia no se no digamos no se no se escribe de una vez ni para siempre y que luego de esas reformas hubo hubo una crisis nuevamente hubo otra reversión del signo opuesto por así decirlo y que no es no es tan fácil tampoco creo la idea de imponer un proyecto de un costado o de otro de la grieta no es tan fácil sobre todo porque hay actores sociales y económicos que sostienen a uno y otro campo que son parte de la gobernabilidad y que a los que hay que contar a la hora de pensar en las posibilidades de crear proyectos duraderos digo no no hegemonías cortas digamos sino proyectos duraderos digo para ser más más concreto así como al peronismo le cuesta mucho lidiar con la coalición exportadora le cuesta mucho lidiar con el campo le cuesta mucho lidiar con esa Argentina más vinculada con el mercado externo a la centro-derecha digamos al no peronismo siempre le cuesta más lidiar con unas clases populares que tienen muchos niveles de organización y que y con unas clases medias que a veces se alían con esas clases cuando sobre todo cuando el bolsillo aprieta y el bienestar se cae digamos entonces yo diría no me apresuraría a plantear ningún tipo de escenario favorable para un espacio u otro pero sin duda las crisis agudas han hecho han habilitado por lo menos en el corto plazo digamos reformas de ese tipo Gabriel gracias por estar con punto de referencia un placer Gabriel Bomaro acá con nosotros en punto de referencia el sueño intacto de la centro derecha libro para leer